Música ¿Cómo fue? William, al alcalde, al alcalde Lanza, lanza, uy William sí, William sí Ya llegó, ya llegó el alcalde Esta es la euforia de un pueblo cartagenero En su barrio nativo Del barrio La María Y porque Cartagena sea bien Ambilitada por un gerente como lo es William García Tirado El alcalde de cuatro años El alcalde del pueblo Música Este es el león Que tenemos nosotros en el partido Que somos ganadores Con William García Tirado Cuatro años El cita me cargó Recién nacido William García Tirado Y todos votemos Por un cambio a Cartagena Te lo dice Vitevia el artista